Gracias. En la UDLAB, ha sido ponente dentro del simposio del Festival Internacional Transitio de México, Biomediaciones, curado por Joanna Silinska en el Centro Nacional de las Artes en el 2013. Ha ofrecido charlas en universidades como la UAM Lerma o en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pláticas en galerías como Asilit Mektevi, Salt Beyoglu en Estambul, Turquía, y ha impartido el Seminario Arte a partir de la segunda mitad del siglo XX en la antigua Academia de San Carlos de la UNAM. Ha realizado distintas exposiciones individuales en México y participado en otras internacionales colectivas como en Kunsthalle-Essnergasse Buch en Viena, Austria, en 2015. Además de colaborar en instituciones como el Centro Cultural Exteres Arte Actual, y en 2016 recibe la beca del FONCA, y en 2017 una mención honorífica en la categoría de Arte Híbrido por parte del Festival Internacional de Arte Electrónica del INSS en Austria. Actualmente estudia en Soma, en la Ciudad de México, y pertenece al colectivo de Arte más Ciencia, con sede en la UNAM. Antonio Barrientos es un artista visual egresado de UNARTE, Puebla. Actualmente estudia la maestría en Artes Visuales en el Postgrado de Artes y Diseño de la UNAM. El interés por los procesos urbanos y las tensiones sociales que ocasionan lo han llevado a participar en plataformas colaborativas como el Museo de Arte Contemporáneo de Catepec, Sobrero Invisible y Horizontes Valeológicos. Ha participado en las exposiciones colectivas Detrás de la Mirilla, Liquidámbar, Puebla, en 2017. En proceso, Casa de la Cultura en Puebla, en 2016. Muestra Papián, en 2014, Senar, Ciudad de México. Poloficciones, en el MUAC, de la Ciudad de México. Content, Athens Institute for Contemporary Art, en Georgia, Estados Unidos. Ciudad de Vacías, en PEG, la Esmeralda, Ciudad de México, entre otras. Por otro lado, ha recibido el estímulo a la creación y desarrollo artístico del Estado de Puebla en el 2016. El apoyo a la producción e investigación en Artes y Medios en el 2014, otorgado por el Centro Multimedias en Art. Y el reconocimiento al mérito laboral, 2010, otorgado por el Alto Ayuntamiento de Puebla. ¿Altísimo? ¿O alto? ¿Cómo es? Honorable. Ah, honorable, perdón. Bueno, Francesco, Francesco Scashamacchia, es un investigador, art writer y curador que vive y trabaja en la Ciudad de México y en Cholula también. Sí, es vieja la semblanza, por eso. Ok. Es doctor en Estudios Performativos y Culturales del Queen Mary University de Londres. Ha sido uno de los Critical Studies Fellows del Whitney Independent Study Program en Nueva York en el 2013-2014. Actualmente es profesor de planta de Historia del Arte y Curaduría en la UDLA de Puebla. Ha trabajado previamente para instituciones públicas y privadas de arte contemporáneo, como DOCVA, Viafarini en Milán, MART en Rovereto, Italia, y la Fundación Arnaldo Pomodoro en Milán. Ha presentado ponencias y conferencias y simposios en instituciones de arte internacionales y universidades, como Van Abbe Museum en Eindhoven, Holanda, Mostyn Gallery en Gales, Galería Labyrinth en Lublin, Polonia, y Royal College of Art de Londres, así como en el Whitney Museum of American Art. Recientemente ha sido asistente curatorial del Museo Jumex en la Ciudad de México. En fin. Mario Martínez. El trabajo de Mario Martínez es articulado en la multidisciplinariedad, teniendo como interés principal el espacio, el contexto, los usos y las prácticas a través del emplazamiento personal. El ojo crítico y el humor ácido son partes de su statement personal. En un diálogo constante entre lo establecido y el non-sense, la racionalidad y el entredicho. La emergencia, dice el artista, es el único estado de creación. El puronealismo con una urgencia para la tridimensionalidad, la instalación, el objeto, el dispositivo estético y el documento. Mario ha estudiado su licenciatura en la Udla y obtuvo un máster en Culturas Visuales y Arte Contemporáneo en la Universidad de Alto, en Finlandia. Bueno, es todo. Lo dejo. Por fin. Y pues, adelante. No, no sé, este, bueno, creo que vas a hacer como un estudio visit, ¿no?, de lo que entendí. Entonces, cada quien vas a presentar su trabajo y después como vamos a platicar un poco entre nosotros. Nada más dos palabras que yo quería decir porque siempre cuando se hacen este tipo de charlas, como tienen temas bastante largos, ¿no?, que unen prácticas muy distintas. Entonces, de una cierta manera, a mí me gustaría decir tres palabras sobre lo que cuando Nina me invitó a la charla, como empecé a pensar qué es esta relación entre arte y juego, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza, digamos, por mis intereses, de una cierta manera, es que es algo que nos deja reflexionar sobre la dinámica del tiempo, ¿no?, que es algo que ha cambiado mucho desde la modernidad, ¿no? Y me vino a la cabeza esta idea más que de juego, de espacio de descanso, ¿no?, o de lo que los británicos llaman leisure time, ¿no?, el tiempo libre, de una cierta manera. Entonces, a mí me gustaría más, digamos, pensar al juego de una manera más amplia para romper la dinámica del tiempo como un tiempo, digamos, acelerado, un tiempo donde ya no existe el descanso, o más bien donde el descanso es un espacio de producción, no quiero decir capitalista, pero de producción, digamos, productiva, ¿no?, de cuando estamos pensando que estamos tomando tiempo y no haciendo nada, estamos produciendo valores, símbolos, por un capital o por una sociedad que produce también a través de significados simbólicos y a través de relaciones sociales, ¿no? Entonces, me viene a la cabeza este libro de Jonathan Crary, que se llama 24-7 Capitalism, ¿no? Esta idea que vivimos en un tiempo donde el capitalismo, de una cierta manera, trabaja 24 horas sobre 24 y 7 días sobre 7. Y en este libro hay un ejemplo muy chiquito, y después le doy la palabra, perdón por tomar tan tiempo, pero siento que es algo interesante, donde habla de un experimento que, por ejemplo, en campo militar, están haciendo en los Estados Unidos. Y ese experimento consiste principalmente en el identificar cuál es el genoma, o la genética de un insecto, de un insecto que nunca descansa, que trabaja 24 horas sobre 24. Y están analizando eso para aplicarlo después a los seres humanos, ¿no? Y en campo militar. ¿Por qué en campo militar? Porque los militares tienen que ser vigilantes 24 horas sobre 24, cualquier cosa ocurre, ¿no? Entonces, en este tiempo donde no hay espacio de descanso, o si lo hay, es un espacio de descanso donde inconscientemente estamos produciendo, ¿no? Me parece muy interesante retomar el espacio del arte a través de las prácticas de ustedes, con esta idea de arte y juego, que yo ligo mucho a la idea de tiempo no productivo, o de espacio de descanso, o de, como lo dirían los británicos, el leisure time, ¿no? Entonces, ahorita les voy a dar la palabra a ustedes. Bueno, mi nombre es Antonio, Antonio Barrientas, y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Primero quería empezar con este trabajo, que en realidad fue como una de las primeras cosas que empecé realizando, y bueno, pues básicamente me encontré con este espacio abandonado, que era un espacio en el que había vivido cuando era niño, y pues lo encontré así, ¿no? Ahora, en realidad pues todo este edificio estaba vacío, y pues no sabía como muy bien de qué hacer como ahí, pero sí me interesaba, digamos, como ocuparlo de algún modo, como rehabilitarlo, y como enfrentarme como a esa arquitectura que de algún modo me remitía como a recuerdos y a cosas. Y pues como no sabía muy bien qué era lo que quería hacer, pues me puse como reglas como muy sencillas, como muy básicas, pues que intentaba como cumplir, ¿no? Pues una de ellas pues tenía que ver con el tiempo, con estar como determinado número de horas ahí, y el otro era pues como ocupar elementos que me encontrara, y intentar como darles una función distinta. Y básicamente, bueno, lo que resultó al final fue un video, y en realidad eran acciones como muy sencillas, como organizar o desordenar, como jalar electricidad como del piso abajo, iluminar como un piso, en este caso, por ejemplo, pues junté agua y la llevé como a esta habitación, y lo que pasaba era que se colaba al piso de abajo. Aquí, por ejemplo, pues encontré como un cuchillo, y pues como que me llamó la atención, digamos, como las marcas, los dibujos que estaban como ahí al lado, y lo que hice pues es como una acción repetitiva, ¿no? Después de eso quería platicarles sobre este Impresos, una publicación muy sencilla, que hice en colaboración con un amigo, que es Américo Stark, y bueno, como que yo tenía como ciertos intereses ahí, sobre la ciudad, sobre el control, pero me surgía como la inquietud de saber por qué me interesaba eso. Empecé a relacionarme con cosas que tenían que ver con construcción de género y ciudad, y pues digamos que fue algo, un proyecto que me jaló como hacia ese lado, a partir de la realización de este, ¿no? Básicamente era un mapeo, un texto y algunas imágenes. Esto pues es como una especie de cartografía de espacios ocupados por homosexuales en torno a la Alameda Central, y bueno, en realidad no tenía como, pues como la intención específica como de ubicar, sino más bien como de transmitir como, pues cierta experiencia al conocer como estos espacios. La Alameda Central pues es como un espacio muy importante simbólicamente como pues digamos como para la comunidad, porque es pues un lugar en donde ha sido posible el cruising, que es básicamente ligarse a alguien como para tener un encuentro anónimo, pues antes pasaba como en la Alameda, después pues con la remodelación y esto cada vez es pues más complicado y se movió un poco como hacia Valderas. Bueno, pues básicamente lo que hice fue ir visitando, ir conociendo y también pues ir compartiendo textos y cosas que tuvieran que ver con ese tema. Le puse Tootsie Pop porque pues relacionaba como esta idea de la paleta, ¿no? Que aparte de ser como un comestible, pues también como que invitaba a la seducción del otro, que es algo que sucede también pues con el parque mismo, ¿no? El parque está diseñado pues con ciertos fines que al final como sus habitantes pues un poco que transgreden, digamos. Pues como un poco siguiendo como ese interés por ese tema, hice pues esta videoinstalación que básicamente son unos periscopios montados como en esta estructura metálica y pues lo que uno… bueno, dentro del periscopio hay unos videos y lo que uno podía como observar ahí eran escenas de dos tipos de lugares ocupados por homosexuales. Por un lado estaban los relacionados con la fiesta, con los cuartos oscuros y digamos con la identidad pues gay y digamos que pues como en estos sitios pues ya hay como ciertos elementos escenográficos, de luz, pues de distribución del espacio que hacen que pues las dinámicas estén relacionadas con la fiesta pero que están como alimentados por lo que sucedía en las calles. Entonces pues del otro lado está justamente como los espacios digamos de la sexualidad y pues en… bueno, en este en particular es el Camino Verde que es un espacio que está en CU y bueno pues en realidad eso era lo que se observaba cuando te asomabas. Me interesaba el periscopio pues como con esta idea otra vez como de el uso doble digamos que el periscopio está pues diseñado como para vigilar digamos y pues me interesaba como ocuparlo como para poner estas escenas en particular y como en una relación como uno a uno con el espectador. pero no sé, había algo como en el asunto del periscopio como de cierta distancia como hacia eso que de algún modo me interesaba y entonces hice como estos videos que en realidad pues yo los pienso más como un ejercicio en donde invitaba pues amigos cercanos o a conocidos a que hicieran como ciertas acciones y que de algún modo también como recrearan cosas que yo había pues vivido ¿no? que tenía como en la memoria relacionadas con el contacto físico porque pues algo que pues me preguntaba como en el trabajo previo era donde se encontraba ahora como la intimidad ¿no? y pues no todas necesariamente tenían que ver con una cosa sexual había algunas pues que eran como la primera ¿no? como cortar el pelo al otro o dormir juntos o respirar digamos el inhalar como el aire pues de otros pulmones que no son los tuyos ¿no? y pues yo pensaba esto un poco como 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 reaprender como ciertos gestos que quizás se perdían un poco como en las dinámicas pues anteriores ¿no? y bueno pues como el último proyecto que les quería platicar es algo que empecé a desarrollar acá que todavía no está concluido y que estoy haciendo en colaboración con un amigo que es Donatiu López pues que está interesado como en piezas que tienen que ver con escritura y lenguajes obsoletos y pues básicamente lo que hice fue intervenir una lámpara de mano con arduino para que se pudiera incluir textos y que lo que lanzara no sólo fuera luz sino digamos como mensajes en código morse la idea es colocar esa lámpara como en distintos puntos de la ciudad en parques todavía no está como tan definido en qué espacios queremos ponerlo y bueno básicamente lo que sucede no sé si podrían poner como el un fragmento del video pues es bueno básicamente lo que sucede es pues como está este tintineo de la luz ¿no? los mensajes que están ahí incluidos pues son sobre experiencias personales sobre experiencias amorosas relacionadas con el espacio público digamos y pues también me interesaba como regresar otra vez como pues a la calle ¿no? y como poder pues sí como introducir ciertos fragmentos como en la intimidad de esta manera ¿no? bueno no sé si si se puede a lo del video ¿no? ¡Gracias! Bueno, es un pequeño fragmento porque en realidad digamos como los textos se hacen muy largos es una palabra que ocupa como bastante tiempo y bueno, pues nada, entendemos como pues eso es, este destello pues como una especie de carta sin destinatario ¿no? o como lanzar un mensaje que se espera, se ha recibido por alguien y bueno, pues eso es todo le voy a pasar el micrófono a la gente ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ester! Retomando el tema sobre el que había llamado la atención yo tenía un profesor López Cuenca que entre muchas otras cosas nos platicaba sobre el modo de producción postfordista entonces en ese sentido mencionaba entre muchas otras cosas el trabajo creativo y el trabajo creativo el divertirte mientras trabajas implica la indiferencia entre trabajo y entre producción y consumo o trabajo y ocio en realidad la forma de explotación la precariedad contemporánea opera sobre todo a nivel de tiempo bueno luego ya nos volvemos a ver ok perfecto bueno mi proyecto les voy a platicar básicamente dos proyectos que desarrollé este año este proyecto se llama Do It Yourself y en realidad empezó como mi proyecto de Fonca yo planteé como proyecto hacer un laboratorio casero con juguetes científicos de la marca Mi Alegría e iniciar con ello ciencia de garage más o menos les voy a contar como bueno de tener todos los kits que iban desde química microscopios y varios sets de juegos decidí sentarme en este kit de biología de Mi Alegría voy en desorden entonces les voy contando si en desorden este no están en desorden bueno la primer pregunta cuando yo inicio el proyecto es si un kit de juguetes científicos un microscopio de juguetes podía ser llamado científico en realidad o si eran accesorios falsos o de fantasía o si era pseudociencia o una broma es decir hay una hay una constante discusión en 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 el sentido de que conocimientos pueden ser llamados científicos en realidad o a que condiciones deben de ajustarse para convertirse en tales entonces lo que yo planteaba era una exploración del del cambio de paradigma acerca de la adquisición del conocimiento a partir de la práctica del do it yourself que es en este caso la la primera propuesta era que la ciencia ha dejado de ser solo un ejercicio institucional para desbordarse en una participación cotidiana entonces que algo que le pertene que parecía pertenecerle a un séquito de expertos académicos en la ciencia hoy se ha vuelto un fenómeno de participación bueno entonces ahora creo que si regreso la cosa con el kit es que este kit ok esto fue una infografía que puse en la instalación que les mostré previamente porque la cuestión es que este kit fue sacado del mercado a principios de este año entre enero y febrero porque las protectoras de animales pusieron el grito en el cielo y le exigieron a las autoridades que sacaran del mercado el juguete porque contenía una rana una rana muerta en formol y que bueno eso era tóxico y un peligro para los niños y sobre todo se preguntaban cuántas ranas habían muerto injustificadamente en la producción de este kit entonces bueno esta es toda una historia muy divertida bueno lo que hizo Animal Político que es más o menos el resumen que yo puse en esta infografía que aparecía en la instalación es que bueno la COFEPRIS tuvo que investigar este criadero de ranas toro bueno más bien eso ya les adelanté pero bueno tuvo que investigar más bien a mi alegría sobre el caso y cuestionaba por ejemplo porque el kit plantea conocimiento anatómico pero lo maneja a las ranas en este caso como si fueran investigación científica entonces eso le correspondería a la norma 062 que controla el uso de cuidado y manipulación de animales en laboratorio la cosa es que esa norma oficial no contempla ranas aunque las ranas se usen en investigación entonces se contemplan primates no humanos porcinos conejos y otros que no me acuerdo pero no ranas entonces cuando preguntan cómo puede ser sujeto de investigación un animal en realidad pues tendría que señalarlo esta norma la cosa es que eso tendría que ser solamente solo pueden hacer uso de este tipo de animales instituciones científicas la cual mi alegría no es por el otro lado hay una ley de protección a los animales que operan en la Ciudad de México en la que sí se consideran como animal silvestre bueno al final de todas las preguntas mi alegría no respondió ni la cofrepris ni nada entonces bueno yo que encontré el kit lo que hice fue como primer acercamiento ir a buscar al criadero de ranastoro bueno esto es una serie de pues una serie de piezas que incluí en la instalación ¿no? en sus distintas versiones y fui a buscar al criadero al señor del criadero de ranastoro que le surtía de ranas a mi alegría había un video que era parte de la instalación ¿no? entonces el señor Mario lo que contaba al inicio es bueno cómo surge el criadero bueno diferencias cómo reconocer fisiológicamente un macho de una hembra cómo sea la metamorfosis pero había una parte interesante en la que se muestra en el video que es la parte del rastro entonces en el rastro aparece cómo las sacrifican ¿no? que es básicamente estirándole las patas y golpeándole la cabeza contra una esquina de una mesa y posteriormente a eso las abren bueno las abren ¿no? y el señor Mario lo que explica es que hay diferentes los restaurantes se los piden de distintas maneras algunas sin piel algunas solo las ancas de rana y etcétera entonces le pregunté qué había sucedido con el caso de mi alegría entonces me contó que Cofepris lo había ido a investigar pero que él es la única granja certificada en el sacrificio envasado venta y todo de ranas toro de las 480 que existen en el Estado de México entonces lo que hacía mi alegría básicamente era recolectar las ranas que se mueren de forma natural durante el proceso de crianza y bueno las envasaba él las presentaba bueno las envasaban en formol y se las llevaba a mi alegría entonces parte de este proyecto también lo que hacía se hacía el kit trata de conocimiento anatómico la crianza de ranas toro que son comestibles también es una manera de conocimiento anatómico pero también el conocimiento anatómico es mucho más cotidiano de eso es decir hay una anatomía de la cocina en la que funciona saber qué parte del animal corresponde a cada receta o qué nutrientes tiene cada parte entonces que había algo mucho más rutinario pero también tenía que ver o sea se ponen en juego varias capas de sentido porque cuando tiene un fin como de consumo o productivista o sirve a un sistema entonces vale o tiene sentido la muerte o el sacrificio de los animales pero cuando no tiene un sentido como práctico utilitario porque nadie sabe cómo medir los fines pedagógicos que plantea el kit bueno se pone en cuestión o en quiebre entonces bueno yo con varias ranas estuve comiendo ranas ¿no? pues también dije bueno de las que vieron con piel y las que vieron con órganos y conservación de material biológico y eso dije bueno pues también si te comes un pollo pues te comes una rana entonces muchas versiones y bueno ese es otro video bueno creo que con esto más o menos esta parte y el otro proyecto el otro proyecto se llama homicidio en la universidad de ciencias aplicadas ratas de laboratorio son las sospechosas de haber asesinado al científico a cargo del experimento bueno cuando yo estaba trabajando con estos kits de mi alegría también estaba buscando hacer juguetes con ratas usadas en experimentación científica entonces conseguí un bioterio que me empezó a donar las ratas que sacrificaba ¿no? por la investigación al estar trabajando con las ratas y estar bueno eso no lo muestro igual lo hubiera metido ¿verdad? bueno a la par estaba jugando con el kit del código genético de mi alegría en el kit del código genético de mi alegría se incluye un ejercicio que se llama encuentra al culpable en el instructivo se plantea un rapto hipotético de un bebé y tú tienes que descubrir quién fue el culpable a partir del análisis de datos entonces bueno eso se estaba sumando a que estaba haciendo prácticas con el colectivo con el que trabajo en la UNAM en genética y estábamos haciendo una práctica que se llama DNA fingerprinting o huella genética cuando me encuentro esta técnica que se usa es una herramienta forense que llevaría a la resolución de casos delictivos entonces empiezo a considerar poner en cuestión la objetividad misma de la ciencia y también del ADN como determinante no solo biológico sino en cuestiones de administración de justicia entonces lo que planteo es poner por un lado la verdad científica y la verdad jurídica una como verdad sobre el conocimiento la otra como verdad que determinaría la impartición de justicia como dos o sea la ciencia y el derecho como dos discursos hegemónicos que representan la verdad o instituciones que representan la verdad que comparten metodología es decir la metodología que comparten es a través de persuadir o convencer a la gente de lo que se está diciendo es decir a través de la administración de pruebas que eso llevaría a la optimización o eficacia del sistema que correspondería a un campo de expertos ligados al aparato de poder y sería una visión instrumental o con utilidad práctica de la ciencia entonces lo que en este proyecto que ahorita les cuento de qué se trata lo que reflexionaba era la prueba científica la verdad como una forma institucional y la impartición de justicia que en este caso que lo que plantea esta técnica es genética forense agarrar lo forense desde poner aforo es decir cuestionar o dialogar o debatir sobre la objetividad de la ciencia o de la impartición de la justicia que tendría que ver con un saber hacer es decir una visión también técnica de las cosas y bueno entonces lo que yo decido este es este es mi caso entonces seguí como la lógica visual policiaca de investigación yo era la investigadora y lo que sucedía es que bueno en la instalación lo que yo les voy a contar se entendía a nivel de porque en esta computadora se reproducía un audio y en ese audio se explicaba el caso pero a través del testimonio de quién fue quien encontró el cadáver la señora Rosario que anda por ahí al centro que es el personal de limpieza había encontrado al doctor Eleuterio que es quien llevaba una investigación oncológica es decir de experimentación de tumores en ratas y lo había encontrado con las ratas que se lo estaban comiendo pero entonces ella decía que no podía creer que las ratas que eran como sus hijas se lo hubieran comido entonces la cosa es que ella culpaba a los malvivientes de la universidad porque los malvivientes la universidad estaba ya no malvivientes entonces hubo los malvivientes lo tenía que matar pero se juntaba se juntaba con un caso más en el homicidio que era el mal estado el mal estado de salud del doctor más los animalistas que habían atacado al Beuterio entonces la hipótesis es que los animalistas como sabían que el doctor Eleuterio hacía investigación lo mataron o que los animalistas por dejar salir a la rata los ratos mataron al doctor Eleuterio entonces bueno era una cosa ahí y la onda es que por el otro lado la investigación la investigación iba a esta parte de análisis de genética entonces en la otra instalación estaba la rata el pelo los huesos y los órganos para que de ahí se pudiera hacer la verdad la verdad es que me faltó tiempo y todavía no es tan fácil cuando trato de usar enzimas de restricción y trabajar con ADN entonces se queda de manera hipotética porque al centro lo que se pone es cuestionar la infabiliabilidad del ADN es decir si por ejemplo las ratas habían tenido un trasplante de órgano el ADN que iban a presentar es del que le habían trasplantado o por ejemplo si eran gemelas homocigotas o si presentaban ADN mixto o una serie de cosas que estaba analizando que es cuando no tiene sentido aplicar la técnica y entonces pues no es totalmente falible infalible que diga por el otro lado también estaba la sospecha de si habían implantado el ADN de las ratas los animalistas en la escena del crimen o si por ejemplo uno hace variantes sobre poner en juego que hacía porque que encuentres o hagas match a través de esta técnica el material biológico que tienes con la escena del crimen no explica que hacía ese material biológico ahí entonces otra vez se vuelve como lo mismo ¿no? un círculo vicioso este bueno ya no me acuerdo que más creo que creo que ahí ahí acabo sí bueno para los que no me conocen yo soy Martínez y llevo aquí un rato es parte de mi trabajo lo pongo justo por la onda de Leyshul y bueno esta imagen la pongo porque es parte de un estudio que tenía con otros dos amigos en el que bueno aquí no se ve mucho pero una amiga vivía ahí entonces lo ocupábamos como entre casa estudio lugar de descanso también porque tenemos una sala de proyecciones y realmente bueno lo que más me gusta de lo que aprendí de esta experiencia fue eso la distancia entre o al menos desde mi producción entre trabajo y descanso o tiempos muertos o digamos lo que le llaman ocio no existe porque entonces yo tenía o sea mi jornada laboral entonces era mucho más extensa que la de nueve a seis porque aunque entraba a las diez de la mañana salía más allá de medianoche o igual hasta en muchas ocasiones me quedaba ahí a dormir y lo que pasa es que o bueno lo que más me gustaba de esa experiencia o lo que me dejó fue fue eso que entonces no necesito separar mis horas entonces de repente puede venir el momento simplemente de creación que no es como esta idea de inspiración divina sino porque estás trabajando en algo que también de pronto te puede cansar que te consume entonces al estar inmerso en el mismo lugar digamos sigue solucionando cosas o también de pronto como o manifiesta como yo he aprendido hacer arte digamos o como mi grupo social que todos somos artistas hemos decidido como también aprender porque aquí se van también muchas conversaciones como reuniones que también siempre terminamos hablando de arte de ondas sociales entonces de pronto pues siempre había algo que seguía brotando entonces por ahí también me gusta mucho la imagen del caballito que es como entre carrusel y caballo de Troya y bueno otros asuntos que están más como por detrás solo por eso me gusta esta imagen que realmente este es un trabajo ya un poco viejo creo que es del 2013 fue lo último que hice aquí en Chorula y pues ya a partir de esto empiezo a trabajar como de nuevo con ciertos materiales que regresan como el neón las paletas de color que me gustan bastante estudiantes y mucho de mi trabajo a diferencia del otro es que se volcó a trabajar con el residuo porque todo este trabajo se desarrolló cuando me fui a estudiar el máster a Finlandia y probablemente es demasiado bueno es muy caro producir allá entonces estaba acostumbrado de pronto a través de tener mi propio estudio y digamos ya me dio una red armada de gente que me podría solucionar chambas a no tenerlo entonces eran dos cosas no tener esa red y no tener también el acceso a materiales entonces pues empecé con estas recolecciones y a partir de esas recolecciones trabajar con ellas para generar como sentido al mismo tiempo trabajo como con lo simbólico en el sentido de resignificarlo entonces empiezo a coleccionar como bueno desde antes periódicos de nota roja y los títulos entonces esta es parte de una ejecución que decía aquí está su basura y como regresado también al digamos al que yo estaba trabajando con basura entonces era más como presentarles tal cual de cierta manera mi basura y con un con un digamos un un statement que se mueve porque puedo hablar desde de la parte oscura que es que es estas ejecuciones que están en el país que tienen bueno ya todos lo sabemos que al traspararlas a otro contexto se resignifican y entonces me permite generar otro discurso a ese nivel también por eso la pongo como inacabada para también integrarla a la misma serie de intervenciones esta es parte de los documentos que empecé a recopilar un poco también reflexionando entre la idea entre subdesarrollo y digamos lo que entendemos como primer mundo entonces pues de pronto me encontré con que me traje muchos folletos y periódicos de México para envolver unas bueno cosas que traje para unas botellas de mezcal que estaba introduciendo y digamos que tenía ese residuo entonces qué hacer con ese residuo entonces me puse como analizarlo escribir generar otras piezas y de ahí brotó un ejercicio un tanto como bueno que era al inicio un juego como juego de palabras juego de los significados y que terminó siendo algo más de nuevo como como muy parecido en el sentido de de ser un texto sin sentido algunas veces o de plano llenarlo de aforismos entonces pronto al seguir con este proceso y la acumulación de lo mismo empezó a agarrar sentido entonces digamos esta es parte de este libro que es una publicación que empieza de donde empieza normal como es el libro como es en español y el otro en inglés porque también había muchas cosas que me interesaban que se perdían o que no podías traducir y a la vez era un galimatías digamos que según yo explicaba mi producción esta es parte de toda esa producción todas estas instalaciones pues con lo que me encontré es que se tiraba demasiada madera entonces pues yo estaba súper feliz porque me gusta mucho trabajar con la madera sobre todo que es madera de construcción en muy buenas condiciones y a partir de esta empiezo a entonces construir pero aparte me interesaba digamos no desperdiciar los materiales porque eran como hallazgos así súper afortunados entonces empecé a jugar con la idea de solamente tensionarlas o anclarlas de no una manera definitiva sino simplemente para el uso de esa instalación entonces a partir de las recolecciones que hacía y los materiales que encontraba en las ferreterías generé esta primera pieza que está basada en la tumba o en el volumen de la tumba de Porfirio Díaz y la cubo como de pretexto para generar entre una capilla que aparte es móvil todo esto es móvil está sobre ruedas entonces siempre dije que las ruedas y la luz daban una cierta autonomía entonces a partir de esos volúmenes intento dar una narrativa pero no lineal sino como a través sólo de los objetos de igual manera está en esta que es pan con lo mismo pues eso pan con lo mismo el mismo ejercicio pero digamos con otros elementos para este caso era pues generar entre una fiesta que dejaba como resuido una instalación pero a la vez era una instalación que servía de pretexto para para anclar todos los demás trabajos esta es de la misma serie esto fue una serie de ejercicios que hice durante tres años que se llamaba Artas Dogma y era de nuevo reciclar tanto imágenes residuales totalmente así encontradas o de la basura con lo que ya entendía y los materiales que yo encontraba de ahí ya doy un salto a de nuevo con estas ideas de sociabilidad a digamos jugar con los clichés que que había encontrado a partir de bueno del documento que había recolectado y las experiencias que había tenido lo estaba contraponiendo con o estaban contrapuestos con lo que la gente también siempre siempre me decía de México entonces a partir de esto genero una playa falsa y una recopilación de videos que está ahí en la esquina en la que empiezo a encontrar iconos que me gustan empiezo a generar una como meta mitología para explicarlo entonces tomo la imagen de Prometeo Prometeo anclado pero lo propongo como un Prometeo anclado a este leisure total que nunca acaba entonces esa agonía es la agonía del paraíso de cierta manera o la agonía de la hueva total entonces también con la idea del hedonismo puro que conlleva aparece Luis Miguel que es más como Apolo y bueno eso fue un evento súper importante para mí porque fue la introducción de la cerveza 2X no la vendían solo había corona entonces pues yo los contacté les vendí la idea así como bueno no soy un artista mexicano voy a exponer y me interesaría tener patrocinios y me dijeron sí, sí, cómo no y bueno sentí que cerraba muy bien porque a mí lo que me interesaba también era la sociabilidad que se daba en torno a estas piezas si no se activaban también ya estaban como muertas y esto a partir de estas sociabilidades empecé a animar fiestas aparte lo último que he estado trabajando es eso como nuevo estos íconos que para nosotros son reconocibles a los que también agrego toda esta de cierta manera mitología que he estado generando o iconografía también que he estado generando pues han viento un espacio o activo un espacio entonces esta activación se da a partir de dispositivos como la maletita de los vagoneros y digamos uno es en Helsinki el de arriba y ahí digamos que aún no se perfilaba toda la idea del personaje que estaba generando y este segundo ya fue en Montreal en otro evento donde ya había una iconografía mucho más clara y que se repetía y son eventos que aún sigo haciendo entonces hoy va a haber un evento en Azotacalles al rato después de la plática gran lugar gran lugar Azotacalles es un gran lugar y bueno esto es parte de bueno digamos que sentí que me estaba clavando mucho en la faceta más performática de mi trabajo y ya tenía una urgencia por regresar al objeto y en este caso era superar todo un año del regreso a México que se vuelve de cierta manera autorreferencial pero fue una manera también de empezar a generar cosas entonces dije bueno que siempre he querido hacer y empecé a trabajar con el lenguaje de las banderas náuticas y de nuevo bueno dije no voy a hacer banderas náuticas porque entonces en este caso mejor las voy a comprar cómo las resignifico cómo las adecuo a mi propio lenguaje y fue cambiando los colores haciéndolas super rápido la idea es también de todas estas piezas es de cierta manera o parte del statement es combatir la producción en serie en el sentido de me interesa que se vean burdas que se vean rápidas pero como los calcetincitos de allá tengan como su propia personalidad y así está articulado este muro la idea es que también va creciendo son trabajos que digamos que empezaron con el que está en la esquina que es un trofeo a la pendejez y de ahí ya ya empezó a recargar pero la idea es que siga creciendo esta instalación que bien muchas gracias pues ya bueno nos acercamos bueno yo no quiero tomar mucho tiempo porque siento que siempre me aburren las charlas donde habla una sola persona y yo ya hablé demasiado voy a hacer solo algunos comentarios y después a ver si hay obviamente yo tendría mucho que hablar pero a ver si hay algunas preguntas por el lado de ustedes entonces hago algunos comentarios por por lo que he visto hasta ahorita y y después como abrimos el debate incluyéndome también también no soy el sujeto digamos que no tienes que contestar a preguntas entonces si quieren hacerme preguntas también sobre lo que voy diciendo ahorita o lo que dije en la introducción también bienvenidos digamos que es muy como siempre es cuando se trata de poner prácticas distintas lo que estaba diciendo antes adentro de un tema siempre como se desvía se vas por otro lado porque es sumamente imposible reunir práctica adentro de un tema específico entonces siento que esto es una buena representación aunque si hay una dimensión de juego en los tres trabajos yo diría en algunos casos más en la producción digamos en la dimensión estética que en la dimensión digamos discursiva especialmente en los dos casos en el caso de Berenice en el caso de Antonio siento que hay como una idea de utilizar el material juego que sea por ejemplo el material descartado en tu caso o el material juego literal el juguete del principio de alegría que tu utiliza por jugar este papel con la ciencia objetiva que construye una cierta verdad positiva y siento que en tu caso la dimensión digamos estética del juego yo lo veo más digamos en el mapeo que tu construye al alrededor de Alameda Centro porque es como si estamos jugando a Monopoly de una cierta manera entonces crea este este mapeo de resignificación del espacio público a través digamos la dimensión íntima o subjetiva lo que une yo siento el trabajo de los tres es esta idea de resignificación pero también de cuestionamiento en tu caso de cuestionamiento de la construcción de la ciencia objetiva o las ciencias positivas como si fuera la verdad hasta que tú dices como que el discurso se construye a través la persuasión de convencernos que es el discurso correcto entonces el discurso hegemónico entonces me parece muy interesante que adentro de esta dinámica tú vas a insertar digamos discursos no oficiales casi casi digamos bromeando a la ciencia pero de una manera alterando la ciencia que se cree que cree digamos construir construirse positivamente cuando no es cierto y lo aplica y lo aplica al derecho entonces a la disciplina forense entonces esto digamos es un papel que en muchos casos como el caso del Critical Art Ensemble o en el caso de Forensic Architecture por ejemplo está presente y entonces siento que es una práctica de utilizar el arte como cuestionamiento de valores positivos de discursos hegemónicos que seguimos entendiendo como discursos digamos objetivos de una cierta manera y en tu caso creo que se liga más con la dimensión del espacio público porque dos proyectos sobre los tres cuatros que presentaste tienen que ver mucho con el espacio público entonces también en este caso hay una cuestión de resignificación de cuestionamiento de la dimensión objetiva o positiva del espacio público cuando en realidad esta idea de la modernidad del espacio público fijo que está definido que está limitado no incluye la habitación o lo vivido del espacio público como espacio público más allá de la definición positiva de lo que es un espacio público o un espacio privado o de lo que delimita el espacio público o el espacio privado y en tu caso el cuestionamiento o la resignificación me parece que está más digamos adentro de esta manera de de como burlarse del arte misma en tu caso es como casi casi una meta arte es como resignificar esta idea de que por producir la arte tenemos que producirla y en tu caso me parece que es como bueno ya hay arte entonces lo que haces tú es nada más es decir ya hay nada más yo lo voy a poner adentro de los espacios deputados de arte para decirle que es arte que es una práctica que viene desde Duchamp de una cierta manera pero siento que la dimensión estética en tu caso no se va más allá del artefacto porque se conecta más con la dimensión de arte relacional especialmente en los últimos trabajos los artistas de los años 90 como como de utilizar el objeto como el expediente para inescar relaciones sociales como el espacio de la fiesta entonces no sé si quieren preguntarme algo a mí tengo cuatro horas de asesoría con estudiantes entonces todavía no estoy cansado puedo seguir hablando no es mi martes porque generalmente el martes tengo 12 horas de trabajo entre preparar y dar clases empiezo a las 8 y termino a las 8 entonces puedo hablar por 12 horas todavía me faltan 2, 3 si quieren no sé nada más quería es muy difícil digamos irnos por algo tengo obviamente preguntas específicas pero pienso que sería mejor dar chance a las personas que vinieron y nosotros nos podemos escribir o platicar después con una chela o algo pero si si alguien tiene preguntas hacia los artistas o hacia mí estaría bien tener un debate más colectivo hola antes que todo presentarnos a los cuatro la verdad es que esos trabajos me parecen gracias me parecen pues muy atinados en diferentes puntos yo como espectadora creo que mi primera pregunta es que bueno tras haber escuchado muchos de los trabajos que han tenido la oportunidad de exponer los cuatro a nivel ya mundial cuál es la experiencia cuán difícil es poder jugar en México a diferencia de todas las presentaciones y proyectos que han tenido en el extranjero por ejemplo no sé si alguien quiere empezar pues es muy curioso porque si es muy distinto en sentido de también que presentas cómo se presenta y dónde se presenta entonces por ejemplo también todo lo que está alrededor de ¿no? porque traes también esta obra de ser de fuera que a veces es mucho más permisiva también cómo los contenidos se leen entonces para mí en digamos en algunas exhibiciones ha sido ah esa es una la que aparecía con bueno la del donde salía Luz Miguel que se llama esperando a los opilotes también tenía muchas réplicas de como se llaman BB gun pero eran como de rifles de asalto y entonces el curador que estaba en esa galería me dijo que teníamos que hablar a la policía y yo me cagué de risa le dije son réplicas me dijo solamente hay que avisar a la policía lo curioso lo feo es que pasó esa exhibición fue como una o dos semanas después del primer atentado en París y pues ah no fue antes bueno no me acuerdo si es que fue como por las fechas ya entonces se avisó a la policía pero se nos olvidó avisarle o sea se avisó a seguridad también del lugar está en un edificio donde está la universidad y hay varias digamos hay es como un centro donde está una universidad hay galerías y también hay como despachos de diseño y una fábrica que era de como de cuchillos y subí una un bueno se presentó la pieza un viernes y el lunes me mandan un mail diciendo que de qué me pasaba no sé por qué no había avisado le dije si avisamos a todos pero es que una chica de como que tenía que cruzar por ahí cuando está la galería hacia unas oficinas pensó que el edificio estaba pues bajo bueno como que lo estaban atacando y entró en un shock y se puso muy mal y entonces retiraron todas todas las armas de 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 mi pieza y aparte un cuchillo que tenía ese cuchillo desapareció se lo robaron pero entonces para mí era como bueno no pasa nada son réplicas pero porque estamos también ya digamos ya normalizados a ciertos códigos a ciertas cosas que pasan que aquí no había ningún problema pero también es otro entendimiento de digamos de ese contexto que también yo totalmente ignoraba y bueno ahí fue como una anécdota pues como no tan chistosa no sé si tienen ¿quieres cuesta? por ejemplo a nivel de juego o sea cuando yo compré el kit de material biológico que es una marca comercial que se llama BioRat yo lo tuve que hacer vía una escuela una escuela y no se puede vender así a cualquier persona me imagino que por políticas internacionales bioterrorismo biovigilancia y bio todas esas cosas yo creo que sería muy crítico tratar de hacerlo en otro lugar pero en realidad yo creo que hay muchos más es mucho más flexible el país en muchos sentidos por ejemplo hasta con el traslado de ciertas piezas en específico donde había prohibiciones europeas muy específicas y donde viajaban por valija diplomática o nada entonces en realidad yo creo que sí estamos como pues como en un espacio muy flexible acá en México la verdad sí mucho más fácil también adquirir las cosas ¿no? o menos permisos que solicitar o que todavía puede ser así de ay sí voy a llegar y hacer esto y no sé cuando andan ¿no? No, no, no Bueno, en mi caso también considero que aquí en México es más factible como burlar ciertas cosas o ciertos reglamentos ¿no? Yo en mi caso en particular al trabajar en la calle bueno en algunas de las piezas pues más bien como que el asunto es enfrentarme pues a personajes que quizá no sabía que estaban ahí o que no estaba como muy consciente y pues más bien como intentar pues negociar con ellos o más bien como irse de ahí ¿no? Simplemente porque pues eso es territorio por así decirlo No, yo nada más como no quería hablar pero sí las preguntas me invitan ¿no? ¿por qué me invitan? porque como extranero sería del otro lado ¿no? para mí como llegué a México hace casi dos años entiendo lo que dicen ellos y sí es así como en México si quieres armar algo es como muy rápido ¿no? este o muy como si puede empezar de nada y armar un proyecto ¿no? una expo en la calle es muy digamos es un país bastante flexible en este sentido ¿no? y eso es lo que permite el caos y la esquizofrenia de este país ¿no? un país donde no hay reglas o hay reglas pero están hechas para romperse ¿no? y eso es lo bueno porque esto de hecho se puede aprovechar mucho de eso y digamos ir en adentro de los límites de lo que es una regla y lo que no es ¿no? entonces se puede ser ilegal todo el tiempo en México hace que se puede ser ilegal sin sin un visa ¿no? yo tengo varios amigos que están en México de años sin tener visa de trabajo nada más lo que hacen es van dos tres días se entrega y regresan ¿no? y eso por ejemplo no sería posible en Europa ni en los Estados Unidos entonces sí se puede aprovechar de esta situación de esquizofrenia y de caos de una cierta manera pero hay un pero que sí se puede decir en algunos temas especialmente cuando se trabaja dentro de las instituciones mexicanas y esto es mi misión del mundo siento que todavía algunos temas que en otros países serían serían hechos aquí es un problema ¿no? para mí ha sido un problema a veces mostrar cuerpos desnudos en instituciones mexicanas ha sido un problema hablar de cuestiones feministas ha sido un problema este hablar de cuestiones que son digamos liberales si quieres ¿no? y que en otras partes en otros países ya son considerados como hechos como una normalidad si quieres entre comillas ¿no? y que aquí todavía digamos hay que luchar ¿no? entonces siento que es como la doble cara de la flexibilidad mexicana siento que no hay bueno o malo en ningún lado siento que es una realidad y que puede aprovechar del uno o del otro caso y de encontrar la oportunidad que un sistema de esa naturaleza te puede dar pero al mismo tiempo digamos luchar por otras cosas que no te puede dar igual como en Europa o los Estados Unidos igual ¿no? hay un sistema de reglas o de legalidad tan fuerte pero lo que aprovecha son los derechos que ya están hechos que nadie te va a decir que una mujer no salga en falda corta por ejemplo a las 4 de la noche y que se la violaron es porque estaba borracho y porque estaba en falda corta ¿no? ¿verdad? tenía otra pregunta si no les molesta igual mi pregunta va para ver y me llamó mucho la atención todo lo del homicidio ¿qué algún otro caso te llamó la atención este caso digo obviamente por las razones por las que va enfocado tu trabajo tiene sus puntos para ver seleccionado pero si no hubiera sido este caso que trataste de investigar ¿qué otro caso de homicidio te hubiera gustado elegir de los que ya tenías? fíjate que es bien curioso porque en realidad es un crimen de ficción no sé si dije eso o sea todo en realidad hablé con Iván Farías con quien estuve trabajando porque él escribe novela negra entonces en realidad yo le dije bueno estos son los ingredientes ármalo y quería justamente que fuera un científico pero por ejemplo están entremezcladas las historias porque si es parte de ficción pero en realidad agarre los formatos como para darle legitimación al caso pero cuando aparecen los criminales en la UCA que es mi escuela que me inventé la Universidad de Ciencias Aplicadas en realidad estaba retomando el caso del narcomenudeo en la UNAM y por ejemplo cuando aparece el caso de los animalistas ese me fascinó porque en realidad sucedió en un bioterio creo que bueno me acuerdo de que bioterio en Chile en la Universidad de Chile entonces los animalistas dejan notas donde dicen y regresaremos porque las jaulas nos unimos con nuestras hermanas las ratas porque vamos contra el especismo y ya sabemos donde trabajan y regresaremos y lo que hicieron esos como con muy poca conciencia es que los animales de bioterio tienen condiciones específicas para vivir es decir básicamente no conocen patégenos están en condiciones ideales para que los experimentos puedan ser lo más objetivos que se puedan entonces cuando tú las sacas del bioterio va a morir al instante porque no conoces el medio ambiente entonces ellos liberando las jaulas de la como le llamaron las ratas al salir se murieron de frío congeladas se fue al bioterio y luego los perros de la universidad se las atacaron y las comieron entonces yo me moría de la risa de no puedo creer que esto sea cierto entonces ese caso me llamó mucho la atención porque pensando que me necesitan una lógica de animalistas yo dije bueno igual y si llegarían hasta matar a alguien en un extremo entonces como esa suma de casos y por ejemplo el caso del leuterio el leuterio ese es otro que se inventó pero han habido muertes al interior de la facultad por ejemplo tres muertes al interior de la facultad del UNAM FESACATLAN el caso de Lesbi y otro más entonces como que fui juntando esos elementos que sí se dan como en la vida cotidiana o en lo real aunque todo es real pero bueno en esos casos y lo fui mezclando como con esta como ponerle bueno ir uniendo la historia pero podría si fuera cuestión de qué líneas dirigiría me gusta ese tema de los animalistas y sus atentados o provocaciones y bueno algo ahí sí como de corte científico a ti algunas otras preguntas no me dejen hablar a mí por favor es como cuando hacen las preguntas a los estudiantes ¿no? dices ya se acabó la clase ¿por qué no tienen preguntas ustedes? ¿no? entonces ya es el momento creativo donde empezas a armar cosas bueno cinco o diez minutos porque también todos estamos cansados después de un día largo pero quería nada más hacer un comentario más personal sobre la práctica de ustedes y sobre preguntas que siempre se van de la diferencia entre México y los países afuera ¿no? como siempre hay este tipo de relación que siento que que a veces deberíamos como olvidar de una cierta manera ¿no? este sentido de pensar siempre ¿no? a algo como digamos interiorizado de malinchismo mexicano de lo que a veces como yo ¿no? y otros europeos que llegan aquí pueden aprovechar ¿no? entonces siento que este tipo de charlas o este tipo de cosas este no demuestran que la altura del trabajo de los artistas mexicanos es una altura digamos que no tienes nada digamos que de de competir o de o de o de tener digamos menos o malos o no sé con con un nivel internacional de hecho siento que el arte contemporáneo es internacional y y esto permite la navegación el circuito de informaciones las relaciones entre artistas independientemente de la nacionalidad de donde de donde estamos produciendo ¿no? esto no significa entonces a mí me da gusto venir a práctica de esta naturaleza especialmente porque en los últimos periodos estoy encerrado en una universidad entonces no tengo mucho tiempo de ver cosas afuera pero me da mucho gusto porque siento que es como siento que otra vez como el arte contemporáneo lo que puedo ofrecer es ir en contra de este discurso normalizado o que se repite o hegemónico ¿no? de pensar como a lugares distintos de manera distinta siento que el arte contemporáneo es un lugar global en el sentido bueno ¿no? en el sentido de circulación de formación de fluctuación de prácticas de afectividades que van más allá de cualquier malinchismo nacionalismo colonialismo no sé qué ¿no? y en este caso me parece muy claro ¿no? que es como un muy buen ejemplo de un trabajo que parte de una posición de ser mexicano pero vas más allá ¿no? porque no se limita digamos a eso eso es lo que yo quería comentar desde el principio porque siento que hay una repetición de este discurso entre México y el sistema global ¿no? México es el sistema global ¿en qué sentido? en el sentido que nosotros hacemos la realidad somos los creadores y los agentes de la realidad que vivimos no existe una realidad afuera y siento que ustedes son parte de eso nada más un comentario estoy de acuerdo no porque si no siempre se repite lo mismo de ah los artistas mexicanos ¿no? a mí me gustan los artistas que rechazan la nacionalidad que no quieren decir dónde nacieron porque si no le damos les damos razón a ellos ¿qué quieres decir? me miras como si quieres decir algo nada no dices dices es que la verdad si quiero una chela ah ok bien entonces hay una pregunta de Azotacalles bueno aclaración también Azotacalles Mario es parte del inicio del proyecto de Azotacalles pero bueno algo sencillo nada más quería saber porque los tres estudiaron en Puebla creo que no sé si tú eres poblano pero ustedes dos no son no son poblanos pero digamos radicaron acá un tiempo construyeron cierta manera de conocimiento y forma de pensar el arte y luego se fueron cada quien por su rumbo y ahora entiendo que los tres están convergiendo en Ciudad de México bueno Mario de vez en cuando y la pregunta es sobre todo para los chicos estudiantes de artes aquí en Puebla los que están escuchando es cómo notan la escena y todos estos grupos y subgrupos y varios ámbitos del arte cómo se construye la sociabilidad del arte la construcción de personas de agentes del arte en Ciudad de México actualmente ustedes como jóvenes productores voy a apagarlo porque si no mi risa cómo se construye la sociabilidad del arte en la Ciudad de México no la pregunta en realidad no lo tengo muy claro este periodo ha estado muy encerrada en la casa la verdad un poco desbordada y no sé no sé qué responder ciertamente a eso la verdad pues eso es cierto digo yo en realidad como estudié aquí pues fui de aquí pero como muy pronto me fui a la Ciudad de México y bueno yo estudié en un arte y en ese momento pues digamos no teníamos como contacto como con otras universidades no éramos como en realidad como un grupo bastante cerrado muchos de nuestros profesores pues venían como de la Ciudad de México no entonces había como una relación quizá más con la Ciudad de México que con lo que estaba sucediendo aquí no y bueno pues en realidad es hasta hace poco que regresé y que he estado viniendo como más constante que pues me he dado cuenta y he conocido también como pues como a personas y si hay una necesidad creo como de relacionarnos y de formar como redes no sabemos muy bien cómo para mí si ha sido más fácil eh hacerlo desde allá no sé no 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 podría platicar mi experiencia aquí porque pues es como muy reciente pero allá he conocido gente que sí comparte como ese interés pues como de colaborar contigo ¿no? y eh pues estoy ahora en un colectivo y es algo que en realidad pues es un poco también como nuevo para mí porque como que la idea de colectivo es como muy natural como en la universidad creo yo ¿no? pero yo no tuve como esa experiencia entonces pues ahora estoy ahí estoy como pues aprendiendo un montón de cosas la gente me parece que que es más abierta quizá que acá pero no sé quizá solo es como una cosa como propia como muy personal no sé pero desde mi experiencia pues sí ha sido más fácil allá como que creo que la gente entiende que es difícil como tener pues una práctica en solitario ¿no? allá es como muy común pues como organizar como las cosas ¿no? Bueno, ya que hoy ustedes estudiaron en la UTA que hoy estudiaron a nivel institución ¿no? y mi primera pregunta pues sigo enfocada a eso ¿no? si creo que fue una obviamente abierta un campo cultural si todavía hay muchos intereses gracias todavía hay muchos intereses pues gubernamentales que afortunadamente o desafortunadamente pues son los que tienen que ver con el arte en nuestra ciudad ustedes como hijos pródigos de la UTA realmente como parte de esta institución ¿ha habido algún apoyo hacia ustedes al poder viajar al extranjero? si viajan con esta etiqueta de una institución muy aparte de la ciudad de origen de cada uno y aun cuando han residido en Puebla pues obviamente la UTA ha recibido mucho de ustedes ¿realmente ha habido a nivel institución este apoyo con ustedes? no para nada no para nada la verdad o sea yo casi nunca lo digo cuando leen mi currículum o bueno la semblanza esa pero en realidad no ha funcionado en nada cuando yo salí estaban empezando a suceder muchos actos de censura dentro de la universidad entonces no sé qué tanto puedo y que me gradué pero en realidad no, no para nada o sea por ejemplo yo salí de ahí y no he vuelto pero para nada solo te mantengo contacto con mis profesores que eso sí se me hace a lo único sí, lo único valioso o con los compañeros o con los compadres o la banda que hiciste o la familia que armaste pero en realidad a nivel institución no y yo no no sé a quién le ayudaría pero en absoluto a mí aparte casi nunca dices así de yo estudié la licenciatura como que más bien se van sobre tu pues currículum inmediato no sobre tu producción pero no sobre la escuela o rara vez por ejemplo jamás en la vida me han pedido mi título pero para nada no así en absoluto y jamás les he solicitado nada no una vez que hubo por ejemplo un escándalo con mi proyecto de perros callejeros atropellados que levantaba este salí en primera plana en un periódico amarillista que decía Cruella de Vila en Puebla entonces la única vez que me han contactado para ver qué onda y porque yo no sé por qué se les ocurrió así esa vía me escribió creo que alguien como de coordinación de difusión una cosa así me dijeron te están buscando un periodista que no sé qué le dije yo ni vivo allá no sé qué dale mi teléfono que me escriba acá así tan tan ha sido lo único que ha sucedido lo único y la única vez que entré en contacto después de graduarme ya sabes pues la jamás pues apoyos como tales pues no pero sí híjole es que también son dos cosas distintas creo que una cosa es la institución y creo que la institución sí nunca nos ha respaldado al contrario me ha pasado que me han agregido bueno que me han hecho reseñas en contra de lo que hago no voy a decir nombres pero su nombre no pero está mal porque es alguien que está es su nombre no no voy a decir su nombre pero pero es alguien que está a cargo que aparte me conoce y está a cargo de la discusión cultural de la UDLA y es así como a ver o sea yo estoy aquí y acabo de salir y estoy ganando algo no y es como bueno eso fue una parte pero por otro lado lo que sí hay fue como como o al menos en mi caso una comunidad muy sólida que a mí sí me dio un montón de como de bases entre mis amigos mis profesores que entonces ya no era como esta como división como tan amplia pero también digamos esto pasó por fuera o digamos medio burlando al sistema entonces yo sí agradezco mucho eso porque sí aprendí mucho sí le saqué jugo pero fue fue digamos un un evento aparte porque ahorita también ya no se puede ya no hay esa permisividad y entonces pues lo que era lo bueno de esa universidad o lo que a mí me formó y me dejó de bueno ya está a punto de desaparecer bueno un poco como dentro de ¿sí funciona? sí un poco como dentro de la discusión que había dentro de las formas en las que funciona el arte en Puebla específicamente creo yo y esa es como una opinión muy a una visión general es que hace falta también un sistema ¿no? Puebla tuvo un sistema de arte de autoconsumo lo tuvo durante muchísimo tiempo y eso le funcionó muy bien aparentemente como que a principios del 19 principios finales del 19 principios del 20 como que este sistema debió de haber decaído pero si nos vamos como a estas propuestas de sistema muy básicas y aplicadas hacia el mundo contemporáneo tendría que haber como una cooperación creo yo entre tres agentes ¿no? que son en primer lugar los artistas claro que si los hay ¿no? en segundo lugar que estén trabajando muy de cerca con curadores ¿no? o sea hace falta producir más historiadores del arte y curadores en la región que trabajen con los artistas que están acá y finalmente la galería ¿no? que es la salida comercial y lo que hace que el arte sea sostenible ¿no? cuando tienes esos tres elementos puedes generar un gusto y ese gusto es el que va impactando ¿no? o sea creo que partiendo como de estos tres eslabones que se podrían conjuntar ¿no? y que se tendrían que fortalecer en este tipo de redes es que se podría dar como un mayor impacto dentro de la producción artística poblana no sé si quieren contestar ¿no? es que bueno poner en juego solo triangularlo a partir de artistas curadores y ¿cuál fue el otro? y galerías se me hace justamente la problemática jerárquica que ha planteado este tipo de separación entre séquitos del arte y el mundo o la sociedad en realidad creo que si habría una función que se tendría que abrir o pensarlo desde otras formas de acercamiento tendrían que ver también con los medios de distribución que tendrían que ser no solo galerías sino yo creo que hay una parte importante que tendría que meterse en cuestión que sería la función de espacios abiertos o espacios independientes que también entra en otro tipo de dinámica porque a partir de la financiación no es también un problema para mantener esos mismos espacios pero que también los espacios no o sea hay un problema hasta cuando se menciona espacios de galería desde una cuestión jerárquica o hegemónica yo creo que tendría que abrirse esa dimensión y no solo triangularse en tres puntos bases porque creo que es como lo que como lo que si no este sería como un un esquema o muy pequeño de un sistema básico que claro esto también es como para activar a lo mejor desde un punto de vista entre económico y de proyección de lo que se está haciendo o sea si existen actualmente espacios espacios alternativos espacios abiertos para promover algunas acciones o algunas producciones que no tienen que estar forzosamente vinculados con la economía pero claro también aquí hay que mover una circunstancia económica que a lo mejor no está fluyendo del todo bien acá o sea que está fluyendo a lo mejor para determinados artistas que ya pueden tener muchísimo tiempo acá y que a lo mejor no es precisamente la estética que persigue el arte contemporáneo como en esta cosa que decía Francesco de un arte internacional o un arte global o sea creo que se tiene que resignificar el gusto e inclusive como lo estabas mencionando los espacios necesitan como de este dinero o de este flujo y probablemente si hubiera todo un mercado incluyendo el curador como un agente que influye en el mercado pero también el curador como este personaje que se va a encargar a lo mejor no solamente de montar exposiciones o extendiéndolo más desde el punto de la vista de la historia del arte como esta persona que se va a encargar de hacer como un poco académico este asunto de registrar académicamente como todas estas acciones y también dar una proyección diferente yo creo que el primer acercamiento que podría ser dudoso o que se tendría que poner en cuestión sería el término de gusto yo creo que los espacios no deben de direccionar el tema sobre el gusto porque en realidad yo creo que lo que se tiene que buscar es plataformas de pensamiento es decir a nivel de conocimiento de discusión de análisis de discurso no de gusto porque los gustos son los que siguen un mercado pero no guían formas de discusión o de pensamiento ¿sabes? es que bueno sí no pues vas y cuando dices académicamente académicamente también es como algo que se tendría que poner en cuestión como primer acercamiento porque la academia también maneja estas mismas jerarquías o esta misma noción de gusto que debería de hablarse del arte o del circuito del arte en otro sentido también o mucho más amplio que no sólo tuviera que ver con un gusto académico o con ese tipo de proyección bueno a veces siento que tampoco hay que en el sentido del gusto no en el gusto también hay como todo un ejercicio intelectual que se está planteando y en el caso de la parte comercial del arte históricamente se ha creado un gusto y este gusto ha sido como el gestor de que se consuma y de que haya como un sistema en ese sentido yo no estoy como demeritando todas esas otras partes del arte y como desde el otro punto reflexivo más bien creo que hay muchísimas cosas que ya existen acá y a lo mejor hace falta como ese otro sistema que no creo que se tenga que contraponer sino que más bien va generando una circulación y que no tenemos que dividirlo como en esta parte teórica alternativa con toda la otra parte comercial y o sea en la cuestión de la sociología o viéndolo desde el punto de la sociología del arte creo que es fundamental el asunto del gusto y la formación del gusto vinculada con la formación de públicos etcétera etcétera no lo quiero poner como peleado sino más bien como otra parte que a lo mejor se podría fomentar y que generaría otro movimiento acá en Puebla yo estoy un poco de acuerdo con lo que estaba diciendo Berenice y voy a ser muy breve porque si si no vamos a discutir sobre los máximos sistemas pero siento que el problema es justo eso que bien que no haya estos sistemas aquí porque esto permite la experimentación y permite que no se forman gustos que sean gustos digamos dominantes o discursos hegemónicos que están controlados por un sistema que filtra lo que tienes que entrar y lo que no porque los grandes artistas o digamos las personas que trabajan en Cholula o que tienen la oportunidad de trabajar en espacios periféricos son las personas que pueden crear su propia realidad afuera del sistema y esto después es el valor que el sistema quiere cooptar es muy interesante lo que ha pasado en México con los grandes artistas que todos conocemos que después partiendo de una posición de marginalidad como la de México han sido cooptados por el sistema global bien o mal podemos discutir si esto fue un bien o un mal seguro bien en términos monetarios por Curi Manzuto y por los artistas que estaban en esta bandita pero seguramente han podido desde México desde un lugar marginal un lugar periférico construir narrativas discursos gustos distintos de las prácticas digamos hegemónica de Estados Unidos o otros lados y siento que esto no es tanto preguntarse si en Puebla necesitamos necesitamos yo ni me siento pueblano ni mexicano ni italiano ni nada pero si en Puebla se necesita digamos un sistema de apoyo una infraestructura de apoyo el problema más bien no es si se necesita eso el problema es que tipo de infraestructura se necesita en un lugar donde no existe es la manera no es tanto si se necesita porque si no aplicamos el discurso que existe una infraestructura y la aplicamos a cada contexto igual entonces los artistas se van a vivir a Berlín a Nueva York a Londres a Milán a París porque afuera de eso no se puede producir o no se puede entrar en un sistema yo siento que hay una oportunidad de vivir y de producir en un lugar digamos que no tiene esta infraestructura porque allá la pregunta sería si la necesitamos esta estructura primero si la queremos y segundo de qué manera podemos articularla para que sea una infraestructura propia propia del lugar y que puedas ser un cuestionamiento sobre el discurso digamos normalizado hegemonizante de mercado si quieres que le puedes como ser un un contraltar nunca para mí nunca llegas a una discursividad global sino parte del local entonces sino claro o sea como ya a lo mejor para ya no seguir extendiendo este si no o sea efectivamente hay como sistemas y hay estructuras que no tienen que entrar con camisa de fuerza no o sea definitivamente más bien se puede partir como de ciertas bases que creo yo se van adaptando a las circunstancias y a los entornos no donde se está desarrollando esto y nada más como partiendo un poco de lo que habías dicho de que no existe a lo mejor este gusto hegemónico lo peor es que sí existe este gusto hegemónico que en Puebla o sea lo que ya he oído como de varios amigos que dicen el poblanishment o sea sí existe como esta vinculación con ciertas formas que pero eso existe en todos los lados claro es que efectivamente eso es a lo que iba o sea eso no se puede no es sí no es Puebla o sea eso existe en todos lados y eso es inmanente a las cuestiones sociales y a toda una jerarquía que existe y como a todo una cuestión del arte vinculada con el poder siempre va a tener esta vinculación queramos o no siempre va a encontrar el poder sus artistas eso ha pasado toda la vida acá y en todos en todos lados pero más bien a lo mejor como apelar a esta renovación de las viejas fórmulas que están establecidas creo yo no o sea no es como que esté a favor o en contra del poder pero siempre creo que es sana una renovación no pero estas formas que tú dices hegemónicas estas de toda manera van a existir porque hay galerías hay museos hay curadores hay sistemas siempre van a existir esto porque esto es un sistema que se va moviendo porque así funciona el poder el poder se repite a través de sus discursos entonces vas a estar de toda manera el problema es cuando hay poco de este poder o de esta imposición de poder como puedes tú articular la infraestructura que tú quieres y allá está la esfida y allá está lo interesante y allá está la innovación y la experimentación que ya hay muy poca entonces si le quitamos también la posibilidad que podemos resistir a estas cuestiones pues le quitamos el deseo de hacer arte por el arte pues más bien que es algo muy romántico pero es sí es un poco como romántico este pero siento que es una pregunta básica romántica que en estos tiempos es valiosa más bien como hablar de una renovación del gusto de la estética de ciertas formas y más como a nivel social y creo que esto puede ayudar muchísimo para que haya una mayor apertura y un mayor conocimiento de la gente que está en torno al arte que se desarrolla en su localidad o sea el gusto al final tiene como este sistema que otra vez lo veo mucho desde el punto de vista de la sociología y por eso me estoy expresando de esa forma pero como en esta cuestión de todas las capas a las que va aterrizando finalmente el gusto del arte que viene desde lo hegemónico pero que termina permeando en muchísimos de los grupos sociales ¿no? eso es como un poco yo lo que apelo es la renovación de las formas no va a dejar de seguir existiendo como un gusto hegemónico pero que este se renueve ¿no? y con ello pues que se puedan activar todos estos otros sistemas que existen como es la difusión como es la apertura de espacios etcétera etcétera esto sin que tampoco tenga que tocar toda la producción artística ¿no? y que siga habiendo experimentación o sea es que creo que hay lugar para todo pero no existe este lugar a lo mejor desde esta otra esfera que tenga una apertura hacia la producción actual no ya no ok este bueno muchas gracias por venir este muchas gracias Nina por invitarnos gracias a Berenice Martínez y Antonio justo este bueno si quieren estamos en contacto por otras preguntas y cosas pero ahorita si nosotros necesitamos una chat gracias 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 gracias